Hola, buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí con una nueva reacción para el canal y esta vez vamos a hacer una video reacción algo corta, algo diferente. Vamos a hacer una reacción a este canal llamado Aldon Jones, ¿no? Que modifica bastante bien los trailers de la película de Super Phantom Marvel como de este y lo hace en su propia versión, lo mezcla con otras cosas sin nada que ver y bueno, queda bastante bueno y bueno, dura exactamente lo que era el trailer originalmente, ¿no? Bueno, yo he visto seguir a su canal desde hace años, ¿no? Pero bueno, y ya reaccionaron desde hasta el último, que era el Joker, ¿no? No voy a hacer reacción porque ya lo vi de este, así que vamos a reaccionar esta vez a la nueva que salió hace pocas horas, que salió esta mañana y bueno, ahora ya son más de las 8 de la noche, ¿ok? Ahora vamos a reaccionar a este, que salió el trailer de Morby, a ver su paro ya como que no se esté de acá y como lo avisaría bastante, así que vamos a verlo de una vez y bueno, vete y comencemos. Bah, ya empezamos bien, con miedo y... Bah, ya se me hagan mucho ¿Qué? 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 ¡Puey bien, chico! ¡Vamos a subtención para que veamos! Ahí está bien ¿Quién? ¿Qué hagan eso? ¿Qué tal es el zapato? Ok, fumamos un cigarrillo, ahora hemos de utilizar solamente para mostrar un cigarrillo Hacerlo Se corta la mano literalmente, sin dedos Que buena edición Un ruido Un ruido $5 Ooooo ¿Qué es eso? Un ruido Un ruido Un ruido Un ruido Un ruido Un ruido a ver... ¡No hay cuchillo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿Eso es usted? ¡Ah, bueno! Hay un montón de cosas que no se puede decir, ché. Estaban muy buenísimas. ¿Está bien? ¡Ah, el Fireball! ¿Eh? ¡Ah! Como el hijo usado de invierno. Es una mano de metal. Es una mano de metal. ¡Ah, tu y Maguire grafiteando tu imagen de espacio! ¡Oh! ¡Qué guía! ¡Ah! ¡Cuando la remedia... ...es peor que la enfermedad! ¡Qué guía! ¡Qué guía, el muerte! ¡Toma el estraje creyente! ¡Oh, recolgado! ¡Salí, salí! ¡Hey, Batman! ¡Un buen tráceo de Batman! No es el Machado, muy buena referencia al Joker y Vandar Ese del buitre nos sorprendió todo, no mostramos nada demonios hasta esa parte Dejo acá esta imagen Ok, de verdad Y bueno, por lo menos eso creer que Sony y Disney trabajan juntos Así que por lo menos esta película móvil estará conectada con el UCM Eso es lo que aparece, ¿no? Y bueno, hablando del video en sí de a los Jaws Nada más que decir, es genial, sorprende como la forma de editar y cambiar a ver que misma está ahí No, nada más de su canal no Ok Ahí mejor la imagen, ¿no? No, el like completamente, le doy en el S o like Instalado y el respiro, ¿no? Y bueno Vamos a dejar la reacción hasta acá, no? Y además estuvo muy buena, ¿eh? Bastante Y genial, ¿no? Y esperar a ver Una próxima película de Supervisores como su forma de editar Y bueno, ya vi un video donde Cambio el trailer de De Spymos a Tom Holland y cambio la cara de Tom Holland al Leto y Maguire Y era solo eso el video, pero Estaba, es raro e interesante Bueno, ya lo vi ya, ¿no? Y... Ok, dejare el video original que acabo de reaccionar al player de Morbius De Aldo Josh, ¿no? Abajo en la descripción para que lo vean por su propia cuenta Y bueno, yo me espio hasta acá Soy Us Ultimate y nos vemos en la próxima reacción Y un próximo video de gameplay cuando La... Alguien video que tenga ganas, no sé Y bueno, eso es todo Nos vemos Va... A ver qué es esto ¿Pizza Time? ¿Pizza Time? ¿Pizza Time? ¿Pizza Time? ¿Pizza Time? ¿Pizza Time? No... ¿Pizza Time? 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 no por eso ah la pecho por beach time por beach time por beach time el meme es inigualable bah no todo el tío extraño pero la rígida en maíz no todo strawberries no 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 beach time beach time ah la beach time beach time beach time beach time ¿Cómo se se vea los caminos ahí? ¡Ah! ¡Está bien! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!